La Negra Tomasa Triste me pongo que estoy tan enamorado de la Negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Esta Negra linda me tiene loco Que me coge poquito a poco Esta Negra linda me tiene loco Que me coge poquito a poco Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi Negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo que cuando se va de casa, triste me pongo que cuando se va de casa, triste me pongo Que me come, poquito a poco, esa negra linda, que me tiene loco. Que me come, poquito a poco, la, 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 la. Negra linda, nunca me dejé